Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis este sábado? Aquí estamos otro día más en Universo de Artista. Ya vamos por el séptimo programa de esta segunda temporada y viene, como siempre, cargadito este programa. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, Cristina, Samantha? Muy bien, muy bien. Bueno, yo vengo un poquito cansada porque hemos estado en el Alegría Fest y vengo con la voz un poco de Paco hoy, pero bueno, que me perdonen. De pasártelo bien, esa foto, a ver si lo he pasado bien. De pasármelo bien, la verdad que ha estado fenomenal, lo hemos disfrutado un montón y bueno, ya de vuelta, que ya ha pasado una semanita, pero ahí vamos recuperándonos. Porque claro, ya son cuatro días de fiesta, que solo lo hacía yo cuando tenía 17 años. Sí, sí. Y aún así con 17, cuatro días seguidos de fiesta, ojo, eh. Es mucho, es mucho, sí, sí, sí. Sí, sí, vamos. Me alegro, me alegro. ¿Y qué tal, tú, Samantha? Yo muy bien también, con muchas ganas del programa de hoy que viene con invitadas muy, muy interesantes. Vamos a aprender mucho hoy. Sí, sí, hoy, mira, pues tenemos, vamos a hacer un poco resumen, spoiler, como dice Cris, pues tenemos a Luna Roca, que vas a entrevistarla en Darte Autenticidad. Vamos a hablar también de coaching ejecutivo con Sara Bartol y también vamos a hablar de un tema que vamos a resolver muchas dudas, que es las canalizaciones. Y, ostras, ya veréis, ya veréis. Seguramente va a remover mucho. Y luego, Cris, ¿a quién vas a entrevistar tú? Bueno, pues hoy viene Corina Randazzo, fundadora de Corzo Fit, influencer, la tenemos en redes sociales. Y es una tía muy cañera, es muy cañera. Así que hoy vamos a dar un poquito de caña por aquí también. O sea, que viene completísimo. Todo con mujeres con mucho poder, con mucho power. Sí, sí, mucho power. Pues nada, pues aquí también estas tres mujeres. Os damos la bienvenida al programa y nada, comenzamos con las noticias. Pues comenzamos con las noticias de desarrollo personal que tanto nos interesan a todos. Y hoy, mira, voy a empezar con una noticia médica. Bueno, médica, más científica, ¿no? Por así decirlo. Es una noticia que he visto en el diario público y que dice así, meditar mejora la plasticidad de tus neuronas. Esto ya se había demostrado, hay distintos estudios, pero en esta noticia vienen a confirmarlo. ¿Pero qué es esto de la plasticidad de las neuronas? Claro que dirás, pero vale, ¿qué es eso? Pues a ver, lo que dicen aquí es que la plasticidad es la capacidad que tienen nuestras neuronas para recablearse y crear conexiones nuevas. Todo esto lo explica la noticia David Bueno, que es un neurobiólogo y genetista de la Universidad de Barcelona. Y es que esa plasticidad es enemiga del estrés. O sea, si queremos que nuestras neuronas se conecten bien, necesitamos alejarnos del estrés. Y además, esa plasticidad no se potencia haciendo, sino sin hacer. Que muchas veces dices, tienes que poner a trabajar las neuronas. Sí, hay una parte de las neuronas que sí, pero para trabajar esa conexión es necesario calma en nuestro cuerpo. Que yo creo que eso es lo que no habíamos sabido hasta ahora. Exactamente, dice, bueno, que cuando estamos ensimismados o en reposo conscientes, cuando hay más neuronas activas. Porque el cerebro no se ve forzado a hacer nada concreto y aprovecha para regenerarse, reciclarse e ir consolidando lo que hemos ido aprendiendo. Por eso, cuando la gente tiene grandes ideas es cuando suele estar en reposo. Cuando dices, eureka, eso de dibujos animados, pues es cuando estás en reposo. Mira, hay investigaciones en las que se ha demostrado que tras un par de meses de practicar meditación durante 10 minutos al día, 5 veces a la semana, cambiaban para mejorar los patrones cerebrales de los participantes. Es decir, se demostraba y se veía esa plasticidad neuronal. ¿Y cómo podemos practicar para que tengamos más plasticidad en las neuronas? Pues mira, aquí lo dice muy claro, hay que ensimismarse. Eso es desestresante. Es decir, parar conscientemente y no hacer nada. O sea, que ahora ya con más razón, porque nos va a hacer que nuestras neuronas duren más tiempo y generen conexiones más eficaces. Da igual que sea técnicas de relajación, de yoga, de mindfulness, de tai chi, lo que sea. Lo que tienes que hacer es que estés desestresado, porque así vas a aumentar la capacidad de empatía y mejorar el control de las emociones. Así es que cada día te recomienda, este neurobiólogo, que tengas un rato de reposo consciente. Estar sin hacer nada, mirar por la ventana, tomarte una taza de café y mirar al fondo de la taza de café. Sirve para que tu cerebro se recicle. Recicla el estrés, baja también el cortisol, que es la hormona del estrés. Y entonces, de esa manera, limpias tu cerebro y tus neuronas se conectan mucho mejor. Y son felices las neuronas. ¿Qué os parece esto? Me parece fantástico. Hay que hacer que nuestras neuronas estén mucho más felices y dejar de hacer tanto y conectarnos a ese momento presente simplemente por el hecho de estar descansando y estando con nosotros mismos. Que sabemos que esa conexión con nosotros mismos viene muy bien, pero es que ahora se ve que además es que a nuestro cerebro le sienta bien también. Es que ya sabéis. A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta estar sin hacer nada porque ese ascendente géminis de tiene que ser toda la otra, la lavadora. Pero claro, no te acuerdas que tienes que ir a la radio y luego tienes que hacer ta, 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 ta. A mí me cuesta, pero a partir de ahora me van a llamarla ensimismada en mi casa. Qué bonito. No voy a hacer nada. Bueno, a ver, ¿eh? Tampoco lo usemos como excusa para no hacer nada, ¿eh? Pero es que ese ratito no viene muy bien. Me lo tomo en serio, Patria, es que me lo tengo que tomar en serio, que sí. Ah, bueno, vale. A ti te ponemos la alarma para que te pare. Yo no voy a hacer nada. Pues nada, ahora voy a cambiar y os voy a preguntar. ¿Os cuesta tomar decisiones a vosotras? A ver. Generalmente, si estoy en mi centro, no. Bueno, pero sí que es cierto que cuando esa decisión conlleva algo emocional muy arraigado en nosotros, pues cuesta un poquito más. Por lo menos en mi caso, no sé tú, Sam. Pues yo en mi caso, a mí me cuesta y me he dado cuenta que muchas veces necesito la aprobación externa y quizá eso puede ser una falta de confianza. Pero bueno, yo estoy en el camino, estoy trabajándolo, pero sí, sí, sí que me cuesta tomar decisiones. Os lo pregunto porque la siguiente noticia dice así, te cuesta tomar decisiones y te dan cinco consejos para ayudarte. Es en la revista o en la parte online de la famosa revista Hola. Y a ver, aquí lo que cuentan es que precisamente esa toma de decisiones viene muy influenciada desde nuestra infancia, ¿no? De cómo nos hayan criado, cómo nos hayan educado. Si nos han dejado tener más libertad como niños, hemos sido capaces de ser más fácil, de tener una capacidad de decisión más natural. Sin embargo, si hemos estado cohibidos, o sea, o han sido muy autoritarios con nosotros, no hemos tenido esa libertad para poder decidir. ¿Cuál es la consecuencia de no tomar decisiones? Pues que normalmente nos sometemos más a los demás, ¿no? O sea, dejamos que los demás decidan por nosotros en muchas ocasiones y claro, a lo mejor lo que deciden los demás no nos viene bien a nosotros. En grandes rasgos o a grandes rasgos lo que hay que hacer para ser más ágil tomando decisiones es trabajar creencias limitantes, aprender a aceptar el error como parte del aprendizaje y practicar la toma de decisiones desde situaciones más facilitas. Entonces, si vas siendo más prudente, ¿no? Más, desde una parte más sencilla, pues luego cuando tengas que tomar grandes decisiones será más fácil. Aquí, ¿qué te dicen o cuáles son los cinco consejos que te dan para que tomar decisiones así como más, que no te sea un trauma, por así decirlo, sea más fácil? Pues uno, conócete a ti mismo, eso es fundamental. Tienes que saber dónde estás y hasta dónde quieres ir. Porque claro, si no, muchas veces no vas a saber si esa decisión que tomas te va bien o no. Muy ligada con el segundo punto, que es saber qué se quiere, qué es lo que quieres en la vida. Tener una hoja de ruta más o menos clara para que no tomes caminos erráticos. El tercer punto o el tercer consejo que nos dan es escuchar qué nos dicen nuestras emociones y nuestro cuerpo. Porque muchas veces nos desconectamos y no hacemos caso a cómo se siente nuestro cuerpo a todos los niveles. A nivel energético, a nivel físico y es importante para la hora de tomar decisiones. Vas a tomar una decisión y es a ver cómo me encuentro, cómo me siento, qué me dice mi cuerpo, qué me dice mi mente. Luego también ser sincero con uno mismo. No hay que avergonzarse de tomar las decisiones que sean si sabemos que las hacemos desde el corazón o desde el interior. Y sobre todo dejar de pensar en lo que opinen los demás, que yo creo que es un frenador de decisiones fundamental. De saber que si tienes que hacer algo y crees que estás en lo correcto, lanzarte. Porque se va aprendiendo también de los errores. Y muy importante, se puede pedir consejo, que se debe de hacer, pero sin dejarnos que el consejo de los demás sea lo que nos haga tomar la decisión. ¿Qué os parece? ¿Habéis tomado nota? Uy, sí, sí. Además hoy tengo que tomar una decisión, así que me viene fenomenal. Yo creo que al final generalmente no tomamos la decisión por miedo a equivocarnos, que es el punto number one. Sí, fundamental. Y si me equivoco, mejor me quedo en mi zona de confort, que la zona de confort es la más incómoda que hay al final, porque no creces y te quedas ahí. Así que sí, sí, sí. A mí me viene esto de perlas. Pues nada, esperemos que la decisión sea como sea, que la hagas con claridad. Y digas, pues voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Amén. Y ya vamos a terminar con la última noticia, que es muy bonita, hasta me gusta, que son las razones por las que deberíamos empezar a escribir un diario en la edad adulta. O tercera edad incluso, ¿eh? Leía en la noticia. Aquí te cuentan que normalmente los diarios... ¿Vosotros alguna vez tuvisteis un diario de pequeñas? Porque yo sí lo tuve. 500. Yo también. Que alguno lo he guardado hasta hace relativamente poco y lo leo ahora y digo, madre mía, porque era de la adolescencia, que maremán no tenías ahí de emociones, de sensaciones. Y precisamente, ¿por qué lo escribíais? Pues yo lo escribía porque a mí me gusta mucho escribir. De hecho, tengo un diario y todos los días escribo en él cosas, así reflexiones y cosas. Y yo creo que me ayudaba a poner en situación todo lo que me estaba ocurriendo y todo lo que estaba viviendo. Y a mí me ha servido siempre mucho. Yo creo que sí que es un poco canalizador, ¿no? De aquellas épocas más convulsas. Entonces, aquí nos instan a que ¿por qué hemos dejado de escribir el diario? Mira, tú nos comentas, San, que tú lo tienes. O sea, que tú ya eres alumna aventajada aquí. Tú ya lo estás haciendo, pero es verdad que perdemos esa disciplina. Y nos dicen que de mayores es muy bueno, por varias razones. Por un lado, porque te sirve. Hay gente que escribe un diario a modo de memorias, ¿no? De escribir lo que me ha pasado para dejárselo como recuerdo a sus hijos, a sus familiares o amigos. Y también es un excelente ejercicio de memoria, porque al estar haciendo eso, oye, sigues manteniendo joven la memoria, ¿no? Pues valga la redundancia. Aquí quería traer a colación que la verdad es que esto es muy bonito. Mi suegro falleció hace unos años y había escrito más que un diario en sus memorias. Y a él le sirvió mucho de trabajo de memoria. Y yo tuve la suerte de que, bueno, cuando se lo fueron leyendo, yo pregunté que si a ver era mi suegro o no era mi padre, ¿no? Que si yo me lo podía leer. Y me dijeron que sí, oye, es un trabajo de conocimiento de la otra persona a un nivel espectacular, de entender muchas cosas de la otra persona, que es una maravilla. Si es que mira, él además empezó con 70 años a lo mejor a escribirlo y estuvo años escribiéndolo. Y está muy bien. Y oye, a él le sirvió para trabajar la memoria y ahí dejó un recuerdo. Pero además, sirve para lo que hemos dicho, te sirve si escribes un diario más de reflexiones, como dices tú, ¿qué haces? Para procesar las emociones de tu día a día y ser consciente de la ansiedad que puedas tener y de la aquí y ahora. Que es lo que realmente te permite, a veces incluso, como se dice, relativizar lo que te ha pasado. Escribes y dices, Jolín, pero si es que ahora que lo estoy escribiendo, realmente a lo mejor no es tan potente como yo lo había descrito en su día. Y esto es muy parecido a lo que escribe Byron Casey, que es un poco eso, el ejercicio suyo de intentar escribir las emociones que estás sintiendo y ser consciente de cómo te hablas a ti mismo. Pues es un poco esto, escribir un diario para ser conscientes de lo que nos decimos, de lo que hacemos. Y nada, lo que te dice al final, que al final vas a dormir mejor haciendo un diario. Lo sueltas. Lo sueltas. Digamos que te sirve de terapia, si no tienes a mano tu psicólogo, tu coach que te acompaña, pues te sirve de terapia escribir un diario. Así es que ya sabes, yo animo. A mí me ha entrado, he dicho, ostras, pues igual. No sé si empezar a escribir mi memoria, porque creo que me queda mucho por vivir. Pero sí el diario este de reflexiones que he dejado de hacerlo. Pues mira, os voy a regalar yo uno para la siguiente, para que empecéis a escribir en el siguiente año. O sea, que no lo compréis porque tengo yo ahí unos. ¿Vale? Aquí queda. A mí ya que regalo, Jolines. Así nos ponemos al día. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues nada, ya la audiencia, ya sabéis, a empezar a escribir vuestros diarios. Y mira, en redes sociales, que no lo hemos dicho, voy a recordar las redes sociales, que hace mucho que no las digo, en arroba universo de artista o en arroba de arteformación. Ahí nos podéis contar. Si habéis empezado a escribir vuestro diario, ya nos encantará saberlo. Eso es. Así es que nada, bueno, vamos con Luna, que ya está aquí. Sí, hasta ahora. Muy buenos días a todos esos queridos artistas. Soy Samantha Catalá y estamos de nuevo en Darte Autenticidad. Hoy con una invitada muy especial, Luna Roca. Bienvenida. Hola a todos, ¿cómo estáis? Feliz de sentir esta energía a este pedazo de equipo y de estar enfrente de ti. Cada vez que te enfadas porque crees que las cosas no son como a ti te gustaría, creas un lazo invisible. Un cordón cuántico que te devuelve a tu herida primaria de esa infancia. Misma sensación, memoria celular. Luna Roca acompaña a personas a sanar heridas de infancia. Podría llamarse chamana moderna. Ella utiliza las constelaciones chamánicas, la psicomagia, la respiración consciente a la memoria celular. Y es una sanadora, es una maga que tiene una varita y que nos ayuda a todos a sanar esas heridas. Cuéntanos, Luna, ¿cómo podemos volver a sanar a través de esa respiración que tú utilizas esas heridas? Gracias por lo de chamana moderna. Es un honor y un placer. Ya le he dicho a mi hija que lo puede ir amplificando en todo el barrio, que me siento muy orgullosa. Bueno, como huérfana que fui, pues tuve que crecer y vivir con esas heridas del alma. Esas máscaras, personajes, identidades que llegué a creerme que eran. Y tuve que andar muchos caminos, muchos procesos, muchos infiernos y antros. Hasta darme cuenta de que cada uno porta dentro de sí a Dios, a su sanador interior, a su chamán, a su alquimista. Y que la fuente, el todo, está en el aire. Hay varias herramientas y todas las que trabajan desde el inconsciente nos ayudan a sanar y a liberar. Yo acompaño a personas a sanar heridas ancestrales y de infancia. Porque yo sigo sanando cada día con ello. Y enseñamos lo que tenemos que aprender. Por lo menos a mi punto de vista, ¿no? Mi opinión. Constelaciones chamánicas para mí es parecido a constelaciones familiares. Pero al final es coger un grupo de personas. Y desde que entran por la puerta en un taller, un retiro o aquí mismo. ¿Cómo está colocada la compañera? ¿Dónde está mi izquierda? Mi queridísima compañera, que es donde para mí está siempre mi guía. Este chico tan guapo que no sé cómo se llama. Pero me encanta el persín que tiene. Tú también que te ríes. Y tú enfrente de mí. Todo me está hablando todo el rato. Y la respiración celular o respiración consciente continua es una herramienta que te remueve las tripas. Que te hace liberar todo ese ADN que llevamos arrastrando y arrastrando de ancestros y ancestros. Y que es tan difícil de sanar porque hay que ser muy honesto y muy valiente para decir, hey, para pillarte a ti mismo y decir, wow, ok, que casi toda mi familia murió por adicciones, por drogas en los años 80. Y que yo no he sido adicta, pero he estado años llevando ese patrón o repitiendo ese patrón de otra manera inconscientemente, generando deudas. Cada uno tiene una especialidad y pillarte ahí pues ya es sanador y querer probar y experimentar herramientas que de verdad te muevan porque respirar es de valientes, como siempre decimos de mi queridísimo maestro Nacho Muñoz, que gracias a él empecé en enero en este camino. Pues es sanador y al final el objetivo es morirte y en esa muerte nacer feliz, libre de cargas emocionales, económicas, ancestrales. Para mí esa es mi misión, sanar acompañando a sanar. Tú siempre hablas de una nueva identidad, de esa muerte y de ese renacimiento en el que nos adentramos en esas profundidades que tantos miedos nos dan, pero desde donde de ahí descubrimos todos los regalos que la vida tiene para cada uno de nosotros. En ese inconsciente, cómo formar y cómo liberar todo eso para ser una nueva persona y tener esa nueva identidad que tú siempre tienes como claim. Entonces, el día que yo me di cuenta que el ego era mi orfandad y no mi orfandad, me remangué y fue muy duro. He muerto muchas veces, es desgarrador. Crecer sin padres es desgarrador. Aún hay cosas que no entiendo. Por eso sigo trabajando y sigo sanando y me sigo emocionando. Y no pasa nada, soy humana, vulnerable y me siento también desde ese deber o esa obligación moral de seguir haciéndolo. Entonces morir en vida para mí es aceptar rendirme, rendirme a todo lo que viene, bendecir. Es como esa imagen en esa maravillosa cruz de rendición absoluta a lo que viene. Porque todo es para que yo me dé cuenta de que todo eso, esa programación que yo creo que tengo heridas, porque en realidad no existen las heridas. Pero bueno, como humanos sí, porque venimos a aprender esas heridas que portamos. Pero darte cuenta de que todos esos personajes son una ilusión y volver a tu esencia de cuando tenías uno o dos años a tu alma. Para eso tienes que matar al humano que crees ser, a esos personajes y construir tu nueva identidad. Te tienes que parir a ti mismo y eso duele, duele. Y el que no quiera que le duele, pues oye, que no empiece el proceso. No pasa nada, todo está bien, es perfecto, ya será en otra vida a lo mejor. Yo he decidido en esta. Tú siempre dices, y a mí me gusta mucho eso de lo que sucede, conviene. Hay que vinimos aquí como almas en un cuerpo humano a experimentar, a jugar, a descubrirnos y a aceptarnos. Pero lo que sucede conviene porque nos hace poner conciencia a lo que nos ocurre. Lo que sucede siempre conviene. Lo que pasa que a mí me ha costado casi 30 años entender que lo que sucedió en mi infancia me convenía. Me he dado cuenta ahora de adulta. Porque fijaros, fíjate, Samantha, que el mundo es dominado por niños heridos. Y hasta que cada ser humano nos rescate a ese niño herido, va a haber momentos de guerras, de conflictos. Venimos aquí a rescatar a ese niño herido. Pero nos damos cuenta después con el tiempo. Los procesos son como dictan el universo, no como tú quieres que sean. Y sí, lo que sucede conviene siempre, 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 siempre. Qué bueno poner atención muchas veces cuando tenemos una reacción, ¿no? A qué lugar, desde qué lugar estamos tomando esa decisión o actuando, ¿no? Desde ese niño herido o desde ese niño que ya está en armonía o sanando, ¿no? Porque al fin y al cabo no somos seres divinos, somos seres humanos. Antes lo hablábamos y a veces nos equivocamos. Y qué bueno equivocarte para poner conciencia y decir, bueno, me equivoco, pero vuelvo otra vez al camino. Bueno, yo solo he aprendido de todas, iba a decir una palabra así un poco cagadas, solo he aprendido de mis errores. Pero aparte de eso, como la mayoría de personas, el 70% está viviendo desde ese niño herido, viven desde una fantasía y no se hacen cargo, no están viviendo desde ese adulto emocional. Con lo cual, aquí lo que hay que hacer es tener un diálogo interno desde la humildad y desde el amor con ese niño herido. Decir, ok, me acaba de molestar esto, de reaccionar, es ese niño herido al que le duele, que es primo hermano del ego. Entenderle, no pasa nada, gestionarlo como si fuera tu hijo, mandarle a pensar o lo hablamos tranquilo. Y vas a ver como tu alma o tu niño sano, que para mí es el alma, que está aquí en el corazón, empieza a crecer, empieza a expandirse. Y todos podemos vivir en armonía. Ok. Y bueno, hay veces que vas a escuchar a ese niño herido que tiene una pataleta. Hay veces que le vas a mandar a callar. Es una cosa continua, diaria, por lo menos yo, todavía sigo haciendo a día de hoy. Cuidar a ese niño interior, prestarle atención, darle amor y recordar que al fin y al cabo lo único que somos es amor y vinimos desde ese lugar. Lo que pasa es que la vida nos va haciendo poner esas máscaras para protegernos, para ser aceptados y nos vamos tapando. Hasta que llega alguien como tú y nos hace dejar que todo caiga, rendirnos a la vida y experimentar con esa sombra que muchas veces también intentamos evitar. Exacto. El que quiere ser aceptado, escuchado y perteneciente siempre es el niño herido. El adulto emocional sabe que es amor y que todo está bien y que todo es perfecto. Es el niño herido. Cuando a mí me ha costado mucho entender el concepto de niño interior porque yo no he tenido un niño interior por mi circunstancia peculiar en la infancia. Pero una vez yo rescaté a mi niña herida, le di la mano, si es verdad que empecé a sentir, digo, wow, esto es lo del niño interior, que todo el mundo habla. Este goce, este disfrute, tiene que ser esto. Y entonces es ir de la mano. Y sí, yo tengo mucha rabia en mi interior, mucha ira, porque todavía hay partes que no entiendo de lo que sucedió. Pero está bien, porque yo también sé que soy amor. La única verdad es que soy amor. Y como humana, pues sigo sanando, sigo acompañando a personas, cada día voy sanando un poquito más y acepto, integro y abrazo. Mi ira, mi rabia, todas esas emociones que sé que de momento mi niña herida, pues sigue trabajando en ellas. Aceptar, integrar, qué importante lo que acabas de decir, integrar esas emociones, como puede ser la ira, la rabia y la tristeza, que muchas veces las intentamos tapar con otras emociones como la alegría. Pero hasta que no integramos esa parte, no somos completos. Mira, para poneros un ejemplo que os sea útil. Hubieron muertes en mi infancia, acontecimientos muy potentes, que nadie me explicó, no solo eso, sino que nadie me acompañó a sacar. No solo eso, sino que cada vez que yo intentaba sacar eso, el llanto o la tristeza, se me cortó. Fueron movimientos interrumpidos. Esas son las emociones en la memoria celular. Se quedó ahí. Puede ser que mi hermano tiró para otro lado, pero yo tapé eso y saqué rabia e ira. Eso me dio coraje. Fui muy mala, muy traviesa, muy desobediente, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Porque gracias a eso he hecho cosas guau y no sé, he visto el mundo y sigo aprendiendo. Entonces, al tapar esa tristeza, no salió. Yo la transformé en ira, en rabia. Tú puedes transformarla a lo mejor en apatía, cada persona. Y eso, en la edad adulto, ¿qué te hace? Normalmente la gente, cada vez que se le detona una herida o tiene ira o rabia o tristeza, lo tapa otra vez. No, yo soy consciente de ello, que todavía estoy limpiando. Y cada semana, para que no me venga de sorpresa, lo fomento. Entonces me pongo la canción más triste del mundo para mí, que es una que me ponía mi papá de Superdram. Y ahí empiezo. Al principio cuesta, ¿no? Pero lo fomento y saco la tristeza y empiezo a llorar. Y de ahí saco la rabia y guau. Luego es una sensación tan de plenitud decir guau, ole tú. Y desde ahí es que yo puedo ser amor o desde ahí es que yo puedo crear o acompañar. Dejarnos sentir, que nos da mucho miedo. Esa es la vida y esa es la muerte sentir. Ahí está. Mira, Dudu Yemi, que fue nuestra anterior invitada, nos dejó aquí una pregunta para ti. Ella no sabía que ibas a ser tú. Y es un pedazo de pregunta. Luna, ¿qué es para ti el perdón? Y, guau, el perdón es haberme perdonado a mí para poder perdonar a toda la gente que deje en la estacada. A toda la gente que he podido hacer daño. A mis parejas, exparejas, primos, tíos, amigos de toda la vida del pueblo. Porque simplemente he estado en supervivencia. Lo importante era, ¿qué voy a comer ahora? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Dónde voy a dormir? Entonces me perdono a mí para poder perdonar a los otros. Aunque en realidad el perdón no es necesario, pero como humanos sí, pero es siempre hacia uno mismo. Y versiones de mí, antiguas, que hay que pulir. Porque si una identidad o personaje de la infancia o de adolescencia no ha sido perdonada todavía, es imposible, por mucho que hagas ahora, que recojas el fruto porque se colapsa el espacio-tiempo-presente. Así que el perdón a uno mismo es el perdón al resto. Otra pregunta que hacemos aquí a todos los que venís y que a mí me encanta. ¿Qué es para ti la autenticidad? Ser auténtico es ser todo. Ser vulnerable, ser divertido, ser carácter, ser tú mismo, ser libre, ser salvaje. Ser tú, ser ese niño interior que yo me costó tanto entender con todo, no importa la edad. Si me quiero hacer un tatuaje con la palabra súper califragilístico, espialidoso, pues me lo hago. Ser auténtico es ir por la calle y ir alucinando con los colores de los árboles. No sé, es todo. Es sentir esa libertad, ese gozo, ese niño sano. Tu alma. Luna, dinos dónde podemos encontrarte, cómo trabajar contigo. Sé que además estás preparando muchas cosas. Cuéntanos un poquito. Pues me podéis encontrar en la única plataforma que uso, que es, ¿se puede decir Instagram? Sí, pues en Instagram, una roca es. Ahí está todo. El año que viene ya iremos ampliando. Y nada, pues hay retiros, talleres. Ahora en diciembre arrancamos la octava edición del programa Nueva Identidad para personas que quieran sanar. Las heridas de infancia y la dependencia emocional, que es la gran secuela. Y luego ya el año que viene seguiremos con la certificación. Y bueno, pues ahí que me escriban y vamos viendo opciones. Pues muchas gracias, Luna. Es siempre un placer compartir tiempo contigo y eres una gran compañera de camino de la que aprendo cada día. Así que gracias. Yo de ti también y bendiciones a todos. Gracias, Sam. Gracias a todos por estar una vez más. Continuamos aquí en Universo de Artista y ahora vamos con Hall of Fame. Ya sabéis, con esta sección donde entrevistamos a aquellas personas que han pasado por darte y que tienen una carrera muy chula, muy prometedora y muy interesante que queremos conocer. Que nos cuenten cómo se acercaron hasta darte, cómo se acercaron al desarrollo personal, al coaching o a la PNL. Y sobre todo que nos cuenten cómo les va ahora y qué es lo que hacen o qué hace el coaching con ellos en su vida. Hoy tenemos a Sara Bartol. Buenos días, Sara. Hola, buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy bien, encantados de tenerte aquí. Y bueno, voy a contar un poco para que sepan quién es Sara. Así muy reducido. Ella es coach, ejecutiva, es speaker y es facilitadora de directivos y equipos. Además es instructora certificada de Firewalking y facilitadora en dinámicas de alto impacto para equipos de alto rendimiento. Y su proyecto, que está muy chulo y que está centrado en el coaching ejecutivo, es Alcanza, que ahora hablaremos un poco de él. Pero primero, Sara, yo creo que además siempre empezamos así este tipo de entrevistas. Es saber un poco la historia de vida de la persona que tenemos delante. Porque normalmente suelen ser personas que su vida estaba por un lado y de repente el coaching o el desarrollo personal en general se cruzó por su camino por determinadas circunstancias y ahora pues están en ello metidos. Bueno, en tu caso, ¿cómo fue? Pues mira, yo te cuento. Yo he trabajado en una multinacional como directiva, llevaba 15 años. Me gustaba mucho mi trabajo. Era muy retador, de retos constantes, de marcarme objetivos. Lideraba un equipo bastante grande de personas a nivel nacional. Y esto de que un día de repente empiezas a darte cuenta de que te falta algo, te falta algo, te falta algo. Y me empecé a replantear. Me gustaba mucho lo que hacía. Bueno, luego con el tiempo descubrí que me faltaba un poco el propósito. Mi propósito quiero que sea más allá de cumplir unos objetivos corporativos. Si no, quiero que me conecte más con mi ser, con mi esencia, con lo que me gusta. Y entonces me planteé cerrar esa etapa profesional, dejar esa zona de confort y lanzarme a diseñar mi propio proyecto profesional. Alcanza en un principio era un proyecto solo formativo, porque por mi formación yo soy pedagoga, maestra. Y había trabajado ya como freelance de formadora. Y en esto de ir montando Alcanza, ¿qué era Alcanza? ¿Qué sentido tenía Alcanza? Si tenía claro que quería dar formación a directivos, equipos en entornos de empresas, sobre todo multinacional, porque era lo que conocía. Pues apareció el mundo del coaching. Y entonces fue como flechazo a primera vista. Y nada, me di cuenta que inconscientemente y sin saber lo que hacía, pues hacía muchas cosas que tenían mucho que ver con el coaching, con mis equipos. Con lo cual me resultó muy sencillo integrar la herramienta. Entonces en esta búsqueda pues aterricé en DARTEC. Y ahí estuve, pues formándome en coaching, PNL, inteligencia emocional, dinámicas de alto impacto, coaching de relaciones. Y seguro que me dejó algo, ¿eh? Sí, o sea, y además has centrado tu carrera, claro, ya venías de esa parte empresarial en el coaching ejecutivo. Que además es donde el coaching realmente, digamos, creció y se consolidó. Aunque luego el coaching ha ido creándose o abriéndose vías a otras facetas de la vida. Ya no solo a la parte empresarial. Cuando tú ejecutas o aplicas coaching en una empresa, normalmente entendemos que es para mejorar beneficios, mejorar o que crezca la empresa. O se consigue algo mucho más profundo cuando se aplica coaching. No solo está pensado en eso. Hombre, lógicamente es una herramienta más que va alineada a la consecución de objetivos de la compañía. Que pasa por el desarrollo de sus equipos, ¿no? Pero se consiguen muchísimas más cosas. A ver, generalizando, ¿eh? Hay proyectos, empresas, personas que se implican muchísimo en los proyectos. Otras empresas que pasan más de puntillas. Pero cada vez me estoy encontrando más mucho directivo que se enamora muchísimo del coaching. Y realmente lo ve ya no solo para una aplicación, una aplicabilidad en su desarrollo como líder, ¿no? Como gestiono equipos, como resuelvo conflictos, como empatizo mejor, como me comunico mejor. Sino al final ven que tiene un impacto directo en su ser persona, en su día a día. Y la verdad es que al final es un beneficio tanto para la organización como para la persona. Porque esa persona mañana trabaja en otra empresa y al final ese camino de autoconocimiento y de aprender a focalizar objetivos y demás ya lo tiene. O sea que muy poderoso. Y a Sara, ¿el coaching qué le proporcionó en su vida personal? Porque claro, a ti te ha valido como herramienta para mejorar tu proyecto y consolidar o acercarte a ese propósito que tenías. Pero ¿a ti qué te proporcionó? Porque siempre hablamos que estudiar coaching, aparte de aprender la metodología como es, es un trabajo interno muy importante. ¿A ti qué te aportó, Sara? Pues mira, me aportó hacer unos deberes que quizá tenía que haber hecho. Hubiera sido bueno haber hecho hace años atrás. Ya me hubiera gustado a mí tener un coach cuando estaba de ejecutiva, ¿no? Me aportó hacer un camino que me hubiera gustado hacerlo mucho antes. Sobre todo el camino del autodescubrimiento, de entendernos, de escucharnos, de conectar con lo que nos gusta. Digamos que me dio muchas respuestas a preguntas que llevaba mucho tiempo haciéndome. Tanto desde un punto de vista personal como también desde un punto de vista profesional. O sea que sobre todo es la parte de autoconocimiento que te da el coaching que es lo que te ayuda a saber qué quieres ser de mayor, qué quieres hacer con tu vida, ¿no? O dónde no quieres estar. También a veces empiezas por ahí. O sea que para mí fue fundamental para construir desde una solidez, desde un sentido del ser, no solo desde el hacer. Cuando yo empezaba a armar mi proyecto profesional, el coaching me ayudó a almarlo también, ¿no? O sea, no solo a generar la parte estructura, sino esa parte de propósito que te decía que me faltaba en mi anterior etapa. Pues aquí el coaching me ayudó a conectar con eso. Con lo cual trabajas desde otro lado, desde otra pasión y desde otro, sí, sí, desde tu esencia al final, ¿no? Y notas que ese propósito que has comentado al principio, que era como que el para qué o el por qué querías o qué querías hacer, ¿lo has encontrado o todavía sigues ahí en ello? Yo creo que hay caminos que son infinitos, ¿no? Como el desarrollo, pero sí, 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 es muy mágico. O sea, no tiene nada que ver cuando tú llevas una cuenta de resultados bastante importante, llega el fin de año y consigues tus objetivos, ¿no? Yo durante toda mi carrera como directiva siempre conseguí mis objetivos económicos, está muy bien, desde luego. Pero cuando viene una persona y te mira a los ojos y te dice gracias, ¿no? Ya no solo por lo que me has aportado de herramientas de aplicabilidad a mi vida profesional, ¿no? Sino gracias porque me has ayudado a que abra los ojos, a que me haga muchas preguntas, a que descubra, a que explore, ¿no? Entonces, eso es guau, ¿no? Yo hago muy poquito life coaching, ¿no? Pero algún proceso de life coaching que ves, mentoring, por ejemplo, ahora estoy haciendo mentoring a una coach que se quiere dedicar a ello, ves a la gente despegar, crecer, ¿no? Y es como, Juan, eso no tiene precio, eso no... Es la mejor recompensa, ¿no? Efectivamente, eso no tiene precio, ¿no? Ver el impacto, ¿no? Que al final no eres tú, es la persona la que hace el trabajo, ¿no? Pero es muy bonito. Bueno, el orgullo de decir, he sabido guiarle, ¿no? Le he hecho el acompañamiento que tenía que hacer, ¿no? Porque hay veces que yo creo que como se incide tanto en que el coach no es el protagonista, ¿no? Es como que te quitas un poco ese papel, pero bueno, quiere decir que tu labor de acompañamiento lo has hecho muy bien. Mira, es muy curioso, voy a aprovechar que estás aquí porque hace, creo que hace dos programas, tenemos una sección de noticias y leímos una en la que decía un porcentaje muy, muy alto, pero te puedo decir que cerca del 90%, o sea, se veía que un 90% de las compañías actualmente de las grandes empresas eran muy proclives a recibir coaching, o sea, era como que, y que en el futuro iba a ser más, un 90% en España, o sea, me parece brutal. Claro, tú que has vivido un poco esta evolución, tú lo notas, notas que el coaching ya no es un desconocido o que hay menos reticencia a lo mejor a recibirlo. Totalmente, está evolucionando mucho, ¿eh? Es verdad que todavía nos podemos encontrar con personas que siguen teniendo una mirada del coaching, de qué es eso, ¿no? Vender humo, bueno, toda esta serie de cosas que se oyen, pero ¿qué pasa? Que se está probando las organizaciones, con lo cual una vez que se prueba, se testa y se ve que funciona, a mí me llegan muchísimos clientes por el boca a boca de otros clientes. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando muchísimo en Barcelona por un cliente de hace dos años y pico que me va derivando a todos los CEOs, amigos suyos, es decir, que al final es que está ahí el resultado. Entonces, sí que es verdad que hay un incremento del coaching. También aquí yo creo que es importante que todos los que nos dedicamos profesionalmente al coaching asumamos también yo creo que la gran responsabilidad que tenemos. Sabes que el coaching se ha utilizado también como apellido de muchas cosas. Mucha gente no sabe realmente lo que es el coaching. Entonces, que los profesionales que estamos ahí hagamos un buen trabajo de verdad porque hay muchas veces que la gente que se enfrenta por primera vez a un proceso de coaching o al coaching en sí se acerca, solo tenemos una oportunidad de causar una buena primera impresión. Si tú nunca has estado con un coach para ti o para tu organización y viene una persona que no hace bien su trabajo, al final que te vas a quedar con la creencia limitante de que el coaching no sirve para nada. Entonces, yo siempre que pueda aprovecho para todos los coaches decirles tenemos la obligación de ser muy buenos en lo que hacemos muy alineados con lo que es la metodología del coaching muy honestos, muy humanos, todo lo que abarca. Ya no solo por responsabilidad personal barra profesional sino yo creo que también como gremio porque es verdad que ha habido mucho intrusismo y sigue habiendo mucho intrusismo pero gracias a Dios se está creciendo mucho y seguirá porque es una herramienta muy poderosa. También puede ser que el cambio de conciencia a nivel empresarial también puede ser una de las causas no solo por el hecho de necesitar coaching o porque se está viendo el coaching sino porque realmente la mentalidad de la importancia de cuidar el equipo directivo, de trabajar en equipo ya no estamos hablando, esto también te lo pregunto los CEOs que ha habido siempre que se retratan en las películas porque realmente yo creo que al final tenemos concepciones muy hollywoodienses de aquellos jefes tiranos, déspotas eso ya no tiene nada que ver, ya está cambiando también. Claro, las nuevas generaciones, piensa que ahora mismo ya no tenemos solo líderes baby boomer X sino tenemos líderes millenials se acaban de incorporar al mundo labrar los Z vienen con otro ADN diferente con otra manera de entender el mundo de trabajar otra visión mucho más amplia luego también todo lo que hemos pasado de entornos buka, bani, covip al final muchas organizaciones se han removido han necesitado recolocarse después de esta avalancha y ahí han encontrado también en el coaching muchas respuestas líderes que necesitan aprender a liderar de otra manera por ejemplo el remoto ¿cómo lidero un remoto? cuando estoy acostumbrado a estar viendo a mi equipo directamente pues que el propio directivo pueda trabajarse esa parte de conocerme yo desde mi liderazgo cómo trabajar el autoliderazgo para luego liderar quiero decir que cuando han venido nuevas necesidades surgidas también del mercado, del entorno yo creo que ahí también el coaching se está posicionando como herramienta vital, muy importante o sea que vemos que el futuro es bastante prometedor en este terreno te quería preguntar también porque es facilitadora con dinámicas de alto impacto a ver, cuando normalmente hablamos de dinámicas de alto impacto nos viene a la cabeza romper flechas, romper ladrillos, andar sobre brasas pero aplicada a una empresa, ¿qué utilidad tiene o qué es lo que haces en este sentido? cuando haces este tipo de trabajo pues todo lo que estás diciendo sin ir más lejos, la semana pasada he estado un mes trabajando con un equipo comercial de un grupo de empresas con el director comercial y con el equipo un programa muy chulo y como cierre yo le propuse al director de recursos humanos hacer la flecha por supuesto los participantes no sabían nada yo les veía una vez a la semana les iba diciendo, bueno el último día os tengo preparados un reto el último día justo en la última parte estuvimos viendo temas de PNL gestión mental y demás y lo utilicé como cierre te estoy hablando de la semana pasada del equipo que eran siete se animaron a hacer los seis y bueno, de hecho el jefe que no estaba que no estaba ahí en la formación se coló, le dije ¿quieres hacerlo? venga, vale yo lo utilizo muy a menudo sobre todo la flecha y los cristales pero muchísimo la flecha ¿y qué les aporta a los que...? porque claro, dirá la gente pero eso, cuando lo haces ¿qué sentido tiene? claro, eso sí es importante cuando hablamos de dinámicas de alto impacto es muy importante contextualizarlas no decir, venga, vamos a hacerlo por hacer la fricada del curso y todo este tipo de cosas sino ¿qué quiero conseguir con esto? en este caso estábamos trabajando las creencias limitantes que tenemos en la venta era un equipo comercial ¿qué creencias limitantes tenemos en la venta? y trabajamos con la metáfora de la flecha simboliza esa creencia limitante que yo tengo visualizo la pared que es contra lo que rompo la flecha que visualiza mis objetivos y con ese impacto lo que hago es metafóricamente estoy rompiendo esas creencias o sea, hay un trabajo detrás con lo que contextualizas la actividad o los cristales que también lo utilizo mucho para equipos comerciales ¿no? un típico evento, congreso donde a toda la compañía se les va a presentar los objetivos comerciales la gente dice madre mía son muy ambiciosos no vamos a llegar y entonces le pones la cama de cristales y dices venga, esto simboliza el año que nos espera donde tenemos que ir consiguiendo una serie de beneficios y de ventas y trabajas con toda la parte metafórica del primer paso es el más importante normal que tengas miedo pero no caminas solo al final hay alguien que te está esperando es decir que también es muy importante cómo contextualizamos las dinámicas como lo que hablábamos antes del coaching no es el hacer por hacer y rellenar sino el para qué el sentido que tiene todo eso pero es muy potente yo lo propongo muchísimo y es verdad que hay empresas que dicen ¿cómo? ¿que vas a poner a la gente a caminar descalza por una cama de cristales? ¿o cómo? ¿que van a romper una flecha con la garganta? y se quedan así luego ya cuando haces tú la demostración dicen ah mira se puede hacer esta muchacha que pesa 55 kilos una hernia de disco y ha roto la flecha yo que soy un tiarrón de metro 90 también eso le es y luego todo lo que se genera también es muy curioso en el equipo ese sociograma ¿quién se lanza? yo quiero ser el primero ¿quién trata de convencer a quién? ¿quién tiene que esperar hasta el final? es decir ya a veces equipos que no conozco mucho simplemente por aparte también cualquier dinámica también de team building les ves interactuando y haces muy bien el mapa y cuando le dices al director al CEO al responsable oye tal no te puede ser Sara si llevas cuatro horas con ellos y me has hecho un mapa de lo que tengo aquí en el equipo y se ven muchas cosas se ve al final como somos nuestra autenticidad como somos cada uno o sea que para que vea la gente que entienda que la información que puede aportar una dinámica que ves tú que puede ser que no es un espectáculo que tiene muchísimo muchísimo más eso es ¿tu proyecto Alcanza? ¿hasta dónde pretendes llegar? Alcanza es infinito Patricia pues mira Alcanza primero estaba focalizado a dar servicios a empresas yo cuando me planteé qué tipo de coach quería ser o mejor dicho en qué ámbito quería trabajar me acuerdo un día hablando con Quique hombre Sara eres pedagoga eres maestra claro era como muy obvio que yo tenía que hacer coaching educativo pero realmente yo venía del mundo de la empresa me resultaba muy fácil entender cómo se siente un directivo la soledad del mando la dificultad para gestionar conflictos cómo se siente un equipo ante un líder por ejemplo con el que no conecta etcétera y entonces tuve claro que quería dedicarme a ejecutivo y entonces al principio Alcanza solo era servicios a empresas formación coaching consultoría luego ya empezaron a surgir nuevos proyectos que si coaching deportivo de repente empecé a trabajar con algún deportista empecé a trabajar con un club náutico empecé a trabajar y entonces abrí otra rama que era coaching deportivo que al final no dejas de trabajar igual con personas con equipos o con directivos pero al final en otro ámbito también he hecho coaching educativo no demasiado pero también he hecho alguna experiencia por ahí con lo cual también diseño un proyecto por ahí quiero decir que al final vas abriendo como vías político o sea he tenido solo dos casos de dos procesos de coaching político pero también es una experiencia luego también como como profesional te aporta mucho al final es cómo aplicas una metodología a un contexto determinado es decir a día de hoy Alcanza tiene una línea empresa que es la más fuerte luego tiene otra línea deportiva y luego tiene otra línea educativa y ahora por ejemplo yo una temporada que estoy trabajando mucho en industria farma en ámbito farmacéutico ya no solo con equipos de venta sino también desde la inteligencia emocional con médicos enfermeras cómo comunicar con el paciente cómo tener comunicaciones asertivas estoy haciendo muchas cosas programas muy interesantes en esa línea pero sí lo que comentas que alcanza va para largo y bien amplio y se va abriendo y luego pues congresos como speaker que pues igual del ámbito que sea si al final tú vas a aportar una metodología si estás desde el coaching o unos contenidos y unas herramientas si vas desde la formación o unas ideas claves o algo que despiertes si vas a hacer una ponencia como speaker pero al final el ámbito en sí muchas veces una empresa me dice pero conoces el ámbito de no sé qué vas a trabajar alguna vez en este ámbito no pues no pero no te preocupes que eso rápidamente sí lo importante en este caso es conocer más bien la empresa o sea como lo que has dicho el conocimiento que tenías empresarial no tanto el sector en el que se mueve por así decirlo eso es decirle a la persona que te está contratando bien sea director de recursos humanos o sea a lo mejor es para un equipo de ventas o para un equipo de operaciones yo muchas veces pido hablar con el director de operaciones o el director comercial y decirle ¿qué necesitas? háblame de tu equipo qué fortalezas ves en tu equipo qué te gustaría que tu equipo potenciara y al final ya la persona te está dando las directrices para que tú le marques el camino la hoja de ruta en alcanzar no tenemos formación enlatada todos son trajes a medida es decir yo no puedo proponerte algo bien desde la formación bien desde el coaching o desde la consultoría si no sé qué necesitas entonces el primer paso es cuéntame cuéntame cómo puedo ayudarte ayúdame a ayudarte yo esto lo utilizo mucho ayúdame a ayudarte y a partir de allá generamos la estructura solo formación solo coaching coaching ejecutivo coaching de equipos y se va diversificando es decir mira esta mañana en una reunión con un cliente que empezamos haciendo un coaching ejecutivo al comité de dirección se metieron en un proceso de gestión del cambio ha habido un iterario formativo de meses y ahora me ha vuelto a pedir que hagamos coaching de equipos con equipos de trabajo que han surgido de toda esa parte formativa o sea que luego se van abriendo ramificaciones de empresas que puedes estar con ellas trabajando un año dos años es maravilloso porque te remangas y te metes ahí desde la parte mucho más objetiva visión externa pero ya les conoces lo suficiente como para poder acompañarles mucho mejor entonces sí sí o sea que es un terreno muy amplio es lo que comentas ¿dónde pueden encontrar Alcanza? la web pues mira web www.alcanza.com.es son las dos Alcanza como Alcanza Linkedin Instagram Facebook y luego es verdad que las me podéis encontrar también como Sara Bartol igual Linkedin Twitter Instagram en todas las redes prácticamente en todas las redes sino a través de la web también nos pueden escribir por ahí que es donde nos demandan también servicios y ahí nos podéis encontrar pues genial muchas gracias Sara por haber venido y haber puesto luz sobre este tipo de coaching que es muy interesante el ejecutivo y del que no sé es el más digamos el que más ha crecido pero el que ahora menos se habla y yo creo que es importante que vengas a dar luz a este tipo de coaching muchas gracias Sara pues gracias a vosotros y si animamos a que muchas empresas grandes, pequeñas, medianas se animen a probar la herramienta y a probar la metodología de coaching pues mira pues bienvenido seas aquí gracias a vosotros Patricia un placer siempre hasta luego estar con la familia de arte continuamos y hoy nos metemos hoy no ahora nos metemos en universidad de coaching ya sabéis esta universidad a la que le hemos dado un giro este año y aunque siga llamándose universidad de coaching es un espacio para aprender para aprender sobre desarrollo personal espiritualidad para ver un poco más y despertar esa curiosidad que tenemos dentro y sobre todo saciarla porque además hoy venimos con un tema que sé que trae mucha curiosidad que también hay mucho desconocimiento en torno a ello y queremos pues eso hemos traído a una experta para que nos lo aclare y tenemos aquí a Beatriz del Arco buenos días buenos días Patricia bueno primero gracias por esta invitación no gracias a ti por venir ahora vamos a contar de lo que nos vienes a hablar de lo que nos vienes a aclarar las dudas ella si ya lo digo así es canalizadora cuántica y kinesióloga y precisamente nos viene a hablar de esto de la canalización ella tiene un proyecto que se llama proyecto camino de vida a través del cual pues trata este tema porque ella se dedica a esto a las canalizaciones que así sonado vamos a hablar va a decir la gente pero vais a hablar de fontanería o algo así bueno para nada a ver puede estar conectada no no es que yo hablo de mi tubería gris entonces me resuena lo que dices pero tiene un sentido mucho más profundo entonces cuéntanos así para entender vamos a empezar ya por todo lo alto que es la canalización mira la canalización es un proceso donde tu canal tiene la capacidad de traducir la energía en palabras vale o sea tú puedes entrar a todo aquello que tiene energía y vibración y tu canal tiene la capacidad de esa traducción por diferentes vías la auditiva la visual la kinestésica la onírica o sea eres capaz de convertirte en esa tubería gris donde el agua cae y baja vale o sea yo soy un conductor de la información y esto que nos permite bueno pues entrar yo voy a hablar yo voy a hablar muy hablo todo muy a nivel usuario porque un nivel usuario porque ellos me lo explican así y si yo lo entiendo digo pues chica lo voy a explicar así entonces esto que nos permite entrar en el virus informático que está hackeando tu sistema porque somos como un ordenador estamos formados por un sistema operativo que arrastramos de vida pasada tu árbol genealógico vale el famoso transgeneracional gestación etapas de vida que tú has sufrido un bloqueo no sabes que ha pasado entonces con el canal tienes la capacidad de entrar a ese virus y traducirlo en palabras ese virus que te está quitando energía te quita salud y sobre todo que te hace llevar un camino de vida determinado entonces nosotros hacemos esa traducción y que nos permite pues sobre todo nos permite dar una explicación a nuestros clientes explicarles por qué de su camino de vida y además no solo eso es que además le damos todas las herramientas que él necesita para desprogramar esa información que le hace pensar así instalar una nueva programación y todos tenemos canal todos tenemos un canal con una energía todos somos canal otra cosa es como esté bloqueado tu canal no es lo mismo canal que persona que canaliza la persona que canaliza es la que sabe identificar exactamente que está recibiendo la información de ahí arriba y donde no pone razonamiento donde sus estructuras no están obstaculizando ni su ego ni su imaginación ni su intuición es una tubería gris que se acopla a ese universo y forma parte de él vale entonces eso es un proceso le digo aquí yo siempre digo yo no voy al gimnasio pero aquí hay mucha disciplina energética y esto es diario porque tenemos mucha responsabilidad de al final estás trabajando con una información que es totalmente sagrada y que por eso yo trabajo mucho desde el anclaje a tierra cualquier cosa no vale decirle a nuestros clientes entonces no todas las personas pueden ser canalizadoras podemos todas canalizar pero claro unos se lo van a tener que trabajar más que otros porque en base a cómo está bloqueado o sea cómo qué arrastra de vidas pasadas de su árbol todo está influyendo ahí entonces si la persona tiene la capacidad de salir de esa desprogramación puede mira yo mira todas las personas que vienen a mí y hacen el proceso de canalización dicen ostras vea me doy cuenta que conforme voy desbloqueándome que ya lo secundario recibir la información de ahí arriba porque encuentran esa comunicación con ellos mismos que les permiten estar en esa alineación con tus pensamientos lo que dicen lo que haces entonces dice bueno estoy tan en ese fluir que bueno si viene la información perfecto pero si no también estoy bien y qué te permite la canalización una vez que tú consigues desbloquear eso que tienes ese virus informático como le has llamado qué aporta a esa persona qué te abre yo digo te voy a ser así mira viene gente que dice mira he hecho de todo he hecho cursos de todo terapias retiros todo pero sigo en el punto cero cero qué pasa que estoy entonces en una sesión de una hora puedes ir al virus y decirle mira no has concluido este proceso en estas terapias porque tú te has sanado esto te has sanado la madre pero es que igual es que ha sufrido ha habido algo en su gestación por ejemplo una vuelta de cordón dentro del vientre materno y esto es lo que te está dejando que no te hace respirar en tu día a día igual se han estado usando la madre cinco años y es una vuelta de cordón entonces vamos aquí lo que hacemos es darle esa explicación ¿no? de por qué no para en su día a día una persona que lleva una vuelta de cordón no para en su día a día entonces desde ahí esto nos permite agilizar más su proceso de sanación ¿vale? o sea yo en mis sesiones yo les digo como no soy psicóloga yo soy muy sincera entonces les digo no hace falta estar sesión 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 de hecho yo no doy tienes que venir en un mes lo tienes que sentir porque entramos en tu inconsciente una información que no sabes que está ahí claro entonces gente tiene despertar porque dice ostras vea es que yo he ido a esto a sanarme esto y toda la vida luchando enfadada por esto y ahora me dices que es esto ¿cómo sabemos que hemos hecho bien nuestro trabajo? eso porque logramos que la rueda de la vida sus áreas se equilibren eso es fundamental terrenalmente o sea podemos verificar ¿cómo podemos justificar que tenemos un éxito en las consultas? porque nuestros clientes mejoran equilibran sus áreas de la vida mejoran en su economía salud profesión es decir empiezan a accionar no son como os digo yo es que eres el alumno eterno o sea estamos todavía en esa sanación pero nunca pasamos a graduarnos a ellos yo les digo oye no vamos a estar toda la vida y es así nos podemos sanar el año anterior pero alguna vez tiene que concluir porque tenemos que hacer un montón de cosas tenemos que viajar reírnos irnos de fiesta y es así entonces es como logramos cerrar la etapa y logramos cerrar la etapa ¿por qué a ti te resulta fácil? porque me has dicho no todo el mundo tiene la capacidad de eso porque lo mío es desde pequeñita es innato es innato entonces esto es mi día a día ahora sé que canalizo antes no yo llegué a pensar que tenía una esquizofrenia una bipolaridad entonces a mí nadie al llevar esto en oculto nadie me explicó lo que me estaba pasando pensaba que tenía un trastorno de hecho yo digo bueno a mí mis psicólogos han sido ellos digo si no es por ellos yo hubiera tenido que ser medicada porque no sabes distinguir si es verdad o mentira lo que estás viendo o escuchando entonces no sabes si ahora me estoy imaginando que aquí hay una persona si es verdad o es mentira claro entonces ese eso el no saber eso te produce tal desgaste energético que colapsa tu centralita entonces es muy duro y por eso yo siempre digo que que yo estoy o sea que yo no entendía cómo a la gente le podía gustar el mundo espiritual porque a mí me ha tocado ver la cara B la cara B el canal abierto entonces vivir con dos frecuencias la terrenal y la astral o sea de ir por la calle de mi pueblo y ver que no está asfaltada que hay personas que se han quedado ahí ancladas que están viviendo que están ahí en la puerta muchísimos ataques energéticos pero estando despierta entonces pero claro es algo innato que gracias a ellos tengo 43 a mis 37 años empiezan empiezan a entender bueno pues que yo tenía que vivir todo eso para estar hoy aquí ayudando a otras personas me resulta curioso que dices por lo que he estado leyendo cuando cuentas en tu web por ejemplo lo que haces que te tienen que dar permiso las personas totalmente para eso eso es muy curioso tú no puedes entrar yo no puedo entrar en ti y decirte mira Patricia porque eso es una violación energética pero podrías hacerlo por poder se puede eso es lo que venimos a reivindicar mucho cuando hablamos del marketing espiritual la facilidad que tienen ese marketing de vender cosas donde no hay disciplina energética y lo peligroso que es porque al final tú me estás dando la llave para entrar en tu casa con ese permiso me dices venga adelante y pueden pasar y puedo rescatar cosas muy duras pero ya tengo tu permiso entonces ahí cambia la cosa cuando una persona te dice algo sin pedirte tu permiso es toda una violación o sea tiene muchísima profundidad porque puede mover ese inconsciente y puede provocar que luego tú te quedes mal pensativa igual no te viene bien en este momento de recibir esa información y va y te la dice ¿cómo sabes tú que te ha dado todo esto desde la máxima curiosidad ¿cómo sabes tú que esa persona te ha dado permiso? porque lo pregunto terrenalmente tiene que ser terrenalmente me das permiso y por ejemplo en personas que quieren que vengan sus hijos me mandan un audio sus hijos mi hijo no quiere estar en la sesión pero nos da permiso y si es mayor de 18 años si es menor de 18 años tienen que venir siempre acompañados con un adulto nunca haría a un menor una sesión sin estar el adulto o sea que hay una ética detrás total hay unas leyes no escritas que en esas leyes es fundamental porque yo si no hago esas leyes te cortan la conexión yo lo digo digo madre mía mis jefes necesito o sea tener muchísima alineación en mi vida personal para que mi canal que es mi herramienta de trabajo pueda funcionar bien en mis sesiones vale y cuando hablas de ellos que aquí estás hablando todo el rato de ellos ¿quiénes son ellos? pues mira un canalizador es otra regla no puedo decir nunca con los que canaliza ¿por qué? porque nuestro canal es tremendamente sensible entonces el ego es todo un virus que hackea tu sistema si yo te digo que pobre siempre la nombro es que la nombro siempre en mi curso me está diciendo la Virgen Macarena tiki tiki el que recibe la información no se queda con lo que yo he dicho se queda Virgen Macarena entonces el mensaje se codifica no le llega no le llega la energía de lo que lo que lo que se está diciendo entonces eso hay que tenerlo en cuenta ¿qué más da? ¿con quién canaliza? el problema lo que yo tengo que hacer es limitarme a que en esa hora recibir toda la información posible para ayudar a mi cliente y potenciarlo aunque sea duro pero simplemente es por eso porque el canal es muy ego y no vengo yo a hacerme la sesión la sesión no es para mí con quien estoy es para ti por eso soy una tubería gris la tubería gris que está en ese espacio y que reciben la información entonces yo siempre digo que mi equipo es cadena ser y es que hoy estoy en la radio imagínate digo ostras señal de que tengo que estar aquí les pongo cadena ser con ese equipo que pues que tengo la pues trabajo yo nunca trabajo con los guías de otra persona siempre trabajo con los míos ¿por qué? porque hay un anclaje ¿vale? hay un anclaje a tierra y tú cuando haces una canalización a ti cuando tú terminas ese proceso ¿cómo te sientes? ¿te afecta de alguna manera? ¿no? mira cuando como somos tubería gris yo digo barbaridades lo sé cuando desconecto le digo madre mía que dura la sesión pero yo no en ese momento me desconecto de hecho yo me olvido lo que he dicho me olvido luego he seguido lo apunto ¿vale? yo no retengo soy una tubería que pasa el agua no me quedo con la información sale por mi chacra de raíz pero sí que es cierto que a veces hay sesiones en que tú vienes a trabajarte algo y te mueve la sesión ¿vale? entonces cuando te mueves te tambaleas y dices bueno esto que estoy canalizando también es para mí y yo les digo oído cocina he recibido la información ¿vale? también puede ser que pues que ese cliente me traiga algo que vea esto no lo has hecho en tu proyecto Camino de Vida he visto que tienes una academia ¿no? pero la academia es para formar a personas que quieran ser canalizadores o es para enseñar como a ver explícanos un poco ¿cómo vas tú de una academia de canalización? mira la academia de momento es un espacio donde olvida todo lo que quieres saber es decir es un espacio donde yo ahí digo soy libre porque no hay nada escrito es como la energía está constantemente cambiando y es un espacio donde no es una ley universal o sea los chakras no es ABC puede cambiar en un segundo la información entonces de momento tenemos el curso de canalización porque en una academia puede haber muchísimas cosas de momento está activo el curso de canalización desde el anclaje a tierra el objetivo es aprender a canalizar no el objetivo es entender tu canal y entender porque no logras comunicarte contigo mismo porque no estás en esa alineación porque no viene a tu vida lo que tiene que venir ¿vale? o sea el por qué y eso te permite hacer desnudarte es que yo lo digo así nos desnudamos entonces cuando tú estás desnudo el tubo es más limpio y te permite sobre todo es como yo lo digo mapa y territorio ver el territorio ver el territorio saliéndote de tu mapa y es muy potente es muy potente entonces estamos contentos porque al final vienen personas que médicos psicólogos PNL y ahí lo digo ¿no? entonces claro les damos otro punto de vista a la hora de estar ¿no? trabajamos con muchos terapeutas como vale me traes este caso pero vamos a quitarnos las gafas vamos a ver en profundidad el territorio entonces te conviertes en un canal neutral con muchísima neutralidad y esto te permite abordar más fácilmente y más rápidamente una sesión de sanación que interesante la verdad es que podría seguir preguntando pero yo creo que estoy canalizando las preguntas las que probablemente la audiencia se estuviera haciendo porque es verdad que es un gran desconocido y estás aclarando muchas dudas ya lo último que te quería preguntar ¿todo es energía? todo es energía todo es energía o sea yo puedo entrar desde el canal de este edificio a tu canal todo tiene energía todo transmite una información todo desde una planta un animal la naturaleza ¿vale? todo es energía entonces tu canal te permite entrar a esa energía y traducirla en palabras ¿y en qué momento nos hemos desconectado? porque creo que ha habido creo que ha habido una época ¿no? o sea ha habido épocas pasadas donde la energía era muy importante ¿no? yo así pensando la civilización así más grande la egipcia por ejemplo era donde la energía formaba parte muy importante de ellos y en el transcurso de la historia es como que nos hemos desconectado de esa energía que sigue existiendo pero como que ni la prestamos atención pues lo voy a decir y esto viene de ellos porque estamos sobre estimulados porque ya hemos dejado de pensar y todo es a través de que sí que nos favorece mucho pero la manera en como nos estamos relacionando a través de internet el móvil nos está desconectando de nuestra herramienta fundamental y es pensar ¿no? saber pensar y estar ahí a veces pensamos que estamos conectados y estamos dormidos ¿vale? porque yo con esto del canal me doy cuenta que estamos viviendo desde aquí y no desde aquí ¿vale? pero en muchísimas cosas ¿eh? o sea voy a decir esto pero es que llega o sea llega entonces es que vivimos en una sociedad que está constantemente publicitándose de un montón de cosas ahora cedes al curso canalización ahora el PNL ahora está sobreestimulado todo el rato una estimulación muy bestia entonces estás en esa euforia en esas endorfinas en ese éxtasis que luego no te hace bajar aquí al ser humano nos cuesta sostener mucho el dolor no queremos no queremos tener dolor y nos estamos anestesiando de ese dolor pero es que el dolor es la sanación ayer me escribió una chica y me dice estoy fatal estoy con paracetamol olivuprofeno estoy muy mal creo que no me estoy sanando digo te está sanando porque te está doliendo quédate ahí interesante quédate ahí si no duele no sana y entonces ¿dónde te pueden encontrar Beatriz? que seguro que hay mucha gente que ha dicho ostras esto es una maravilla esta mujer quién es esta mujer quién es bueno pues estamos en instagram en camino guión bajo vida 19 y ahí tenemos bueno toda nuestra publicidad todo lo que hacemos todo nuestro trabajo ahí vamos que yo en las redes menos mal que tenemos aquí a Cris que me está ayudando pero sí que es cierto que pues estoy en esa fase yo también que todavía me cuesta porque es un tema que me cuesta hablar es difícil es muy difícil de explicar es muy difícil pero sobre todo yo que siempre les digo como nada más entrar acordaros mucha tierra mucha coherencia porque esto si no se te va de las manos y cuando esto se te va de las manos entramos ya en ese marketing espiritual ¿no? un proceso de canalización luego guía los maestros esto vende mucho esto empezamos a mandar ahí un merchandise y de todo esto y es una pasada pero claro no hay disciplina y eso provoca lo que ya está provocando y estamos tremendamente asustados yo y Cadena 6 los hablo siempre desde nosotros las pseudo sectas que se está creando en este mundo es importante bueno no la adición tan bestia de gente que viene a nuestras sesiones y que está metida en eso en ese círculo de enlaces cursos y dice vea hacemos la rueda de la vida y se da cuenta y dice llevo 7 años sin salir de casa y se sociabiliza a través de la red a través de todo esto y está digo bueno pues esto se la acepta como sé yo que 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 es verdad o sea que yo he hecho un proceso de sanación con ellos porque yo he renacido pues veía antes a luna y digo madre mía cuanta resonancia y ahora ya no quiero estar ahí ahora con mis 40 años sé lo que es respirar y ellos me decían es que no eres no eres consciente ni que respirar no entonces el día que yo sentí mi respiración sentí que había despertado o sea ahí sé yo que he despertado cuando dije wow lo que tengo aquí wow lo que tengo aquí y entendí y entendí que estaba viva y entendí lo que es el aquí y el ahora te voy a poner un ejemplo porque claro cuando tú estás ahí crees que estás despierta porque ves visualizas al maestro al guía los oyes pero cuando bajas a tierra te dices hostia Dios mío lo que me he perdido iba caminando por el camino y cuando yo voy caminando fuera de tierra estás arriba en la forma de la nube la forma de la nube tiene forma de ángel y punto pelota te convences que tiene forma de ángel o de cualquier cosa y claro en ese momento que ya estaba en tierra yo estaba mirando el campo y veo un señor que está recogiendo una lechuga y estaba en ese aquí y ahora disfrutando de todo el trabajo que estaba recogiendo su fruto y estaba mirando esa lechuga como que veía pues a Jesús es que no lo puedo explicar ese momento de conexión entre él y la lechuga y dije a ellos esto es el aquí y el ahora ¿no? me dice eso es el aquí y el ahora y fue muy bueno otro despertar con el hombre y la lechuga pero es que lo entendí porque quien lo integró mi cuerpo y me hizo yo nunca había sentido eso con nada ni con mis hijos que también me lo tengo que sanar pues es que es escucharte y sentir lo que estás contando se te ven los ojos mandas esa energía esa liberación y nada Beatriz muchísimas gracias bueno a vosotros por haber resuelto todas estas dudas por haber dado esta clase magistral sobre canalización y te deseamos pues lo mejor que sigas canalizando a la gente también y despertándoles pues muchísimas gracias bueno prueba superada madre mía madre mía bueno gracias a vosotros aquí Beatriz hasta siempre bueno un abrazo buenos días buenos días buenos días de artistas como estamos por aquí espero que fenomenal empezando este cambio de estación que ya hace un poquito de frío en Madrid aquí hemos venido ya con jersey cosa que nuestra invitada de hoy no ha venido con jersey porque por allí parece que hace un poquito más de calorcito Corina Randazzo bienvenida ¿qué tal Cris? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien bueno Corina joven emprendedora fundadora de Off Demand de Corzo Fit que nació también a través de la pandemia que estuvo ahí apoyando a tope para que todos hicieran ejercicio y tuvieran su ratito ¿qué tal? ¿cómo has empezado este cambio de estación Corina? pues aquí la verdad que no me puedo quejar se está retrasando un poquito el invierno luego vendrá con todas las fuerzas del mundo pero la verdad que no me puedo quejar se está bastante bien muy bien muy bien bueno vamos a empezar haciendo porque hoy tenemos una serie de preguntas un poquito cañeras que sabemos que a ti te va la caña así que vamos a empezar dos de cero ¿qué es el éxito para ti? ah que bueno me encanta bien bien empezamos con preguntas fuertes bueno el éxito se podría decir bajo mi percepción no es estar conforme a a quién eres y a lo que haces en todas las áreas de tu vida esto es una decisión totalmente unipersonal y lo que es el éxito para mí no tiene por qué ser el éxito para ti Cris o para cualquier otra persona entonces creo que el éxito es muy unipersonal es una decisión propia estar conforme con quién eres y con lo que haces como digo en todas las áreas de la vida estar satisfecho claro cada uno así muy resumidas es lo que te diría que para mí es el éxito eso es cada persona tendrá su propio concepto del éxito en este caso entonces en este caso de Corina Randazo que significa estar conforme con la persona que soy con lo que hago ¿te consideras Corina una persona exitosa? sí totalmente tengo la gran fortuna de poder ser una persona exitosa y seguir trabajando para que esta sensación de éxito siga existiendo a mi alrededor porque como cualquier ser humano en cuanto consigue ciertas metas automáticamente buscas la forma de volver a salirte otra vez de tu zona de confort y volver a superarte una vez más entonces este éxito se tiene que seguir trabajando y es lo que yo sigo que es mi camino y a día de hoy sí te puedo decir que me considero una persona sumamente exitosa y que pretendo seguir siéndolo durante el resto de mi vida vale dentro del éxito dentro del éxito ¿crees que el factor de la suerte tener suerte es importante o no creemos en este caso en la suerte y nos mantenemos en que hay que accionar o crees que hay un 50-50 por ambas partes bueno yo siempre he creído que que donde una nace si el entorno en el que una nace si es un poquito cuestión más que no sé si de suerte un poco de del camino que tiene que cumplir de misión personal por así decirlo pero para que la gente me entienda y no irme a la parte espiritual poner un poquito pies en tierra sí creo que donde una nace que al final una no elige donde nace la cultura en la que está rodeada el país los beneficios que pueda tener ese país en el entorno familiar amoroso o no amoroso es decir que creo que donde una nace si es un poquito cuestión de suerte yo he nacido en una familia pues que me han cuidado con mucho amor en una familia bueno que pese a tener sus dificultades en el país en el que yo soy argentina ¿no? y tuvimos que emigrar en su momento por la situación política que hubo en el 2021 con el corralito pues tuvimos que irnos de irme de mi país y la situación quizás económica no era la más la más sólida por así decirlo y eso me hizo que desde muy pequeña tuve que buscarme la vida para seguir trabajando para seguir creciendo para que mi familia bueno podamos estar bien y tengamos una estabilidad óptima o lo más óptima posible en base a las circunstancias entonces sí creo que parte de la suerte puede radicar en el momento en el que naces que al final todo tu entorno te acompañe para que tu educación y tu crecimiento sea lo más acompañado posible pero a partir de ahí creo que la suerte es un poquito más yo me gusta llamarle oportunidad creo que hay gente que sabe ver oportunidades por su forma de ser o por su forma de haberse o por la manera que se ha trabajado los anteriores años pero no no radica toda la suerte creo que la suerte está donde naces y luego a partir de ahí tu capacidad de trabajarte a ti misma y de ser capaz de visualizar oportunidades creo que ya es más trabajo personal propio a partir de ahí ¿cuál crees que es la diferencia o cuáles son los factores que diferencian a una persona feliz de una persona que actualmente no está a gusto con él mismo o con ella misma? o sea la diferencia que hay entre personas que son viven felices y personas que no no lo están ¿no? bueno creo que la felicidad está un poquito bajo mi percepción ¿no? es un poco como el éxito ¿no? está un poquito prostituida esta palabra como que se usa demasiado pero poca gente se para a indagar cuál es el concepto que tienen sobre sí mismos sobre lo que les realmente sobre lo que consideran realmente éxito y sobre lo que consideran realmente felicidad creo que también es un poquito es una percepción personal al final para mí la felicidad es algo que se entrena a diario es una decisión diaria no es algo que se consigue una vez y ya lo mantienes pero lo mismo pasa con el amor con el dinero con todo ¿no? creo que la felicidad al final ha de trabajarse y es una decisión que cada uno debe tomar cada día uno a todos los seres humanos a mí, a ti, a Cris a todo el mundo nos ocurren cosas ajenas a nosotros que no podemos controlar y que nos pueden perjudicar nos pueden fastidiar el día o nos pueden bueno exponer en situaciones muy complicadas que nos hacen estar mal entre comillas ¿no? que nos hacen sentirnos mal o nos hacen o nos dan un bueno una mala noticia y bueno lo que quiero decir con esto que todos tenemos incluso personas que nos consideramos exitosas incluso personas que estemos trabajando nuestro propio crecimiento y nuestro propio amor propio estamos aún así somos personas que constantemente como cualquier su hermano tenemos malos días y malas noticias recibimos malas noticias ya está en el poder de cada uno y el trabajo que da cada uno consigo mismo en cómo me enfrento ante estas situaciones de dificultad entonces creo que como bien he dicho antes es una decisión diaria el cómo te tomas las cosas hoy decido me levanto de la cama hoy decido enfrentarme al día al trabajo a las situaciones familiares personales a todo lo que me venga desde una situación optimista desde una situación de ojo observador analizando siendo más racional sin involucrarme emocionalmente en todo lo que hago por lo tanto una perspectiva más general de la situación y controlo más la situación que aquellas personas que al final les felicidad muy de la mano con el no tomar acción sobre las cosas sobre el no pensar las cosas no racionalizarlas es poner demasiada emoción en todo lo que ocurre creer que todo lo que ocurre a tu alrededor es estás tú metido es como que tú eres solo tu mundo y no ves nada más allá entonces creo que al final la diferencia sobre todo radica en tu percepción sobre las cosas sobre todo lo que te ocurre en el día en ser capaz de separarte de eso y ver las cosas con perspectiva y no todo lo que ocurre alrededor tuyo te ocurre porque tú eres el protagonista es como despersonalizarte de toda aquella situación verla de un ojo más objetivo y ser capaz a raíz de ahí de tomar conciencia y tomar acción es un trabajo personal como digo no es algo que se obtenga de la noche a la mañana creo que está mucho en la actitud y en la capacidad del trabajo personal que se quiera dedicar cada uno pero creo que sobre todo radica en eso la percepción sobre las cosas como dos personas habiendo pasado y vivido exactamente la misma situación pueden tener dos percepciones totalmente distintas de la misma situación y una persona se la puede tomar como un aprendizaje y un crecimiento y una oportunidad de seguir aprendiendo y como otra persona se puede hundir en la miseria habiendo vivido exactamente lo mismo y ahí es una totalmente un ejemplo que te indico una vez más que todo radica en la percepción que tú tengas sobre la situación o sobre lo que te acaba de pasar una cosa que nos gusta mucho 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 de ti es que a través de las redes sociales nos transmites comunicas esta percepción que tienes tú sobre la vida queríamos preguntarte hoy cuál ha sido tu mayor el aprendizaje mayor que te has llevado a través de las redes sociales de que yo me expongo a través de las redes sociales cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado de me pongo frente a la cámara y comunico desde quien soy sin ningún tipo de tapujo pues mira fíjate yo ya llevo bastantes años en redes sociales y te podría decir que mi mayor aprendizaje en mis redes fue darme cuenta lo que bien comentas que cuando más cerca has estado de la audiencia y cuando más feedback has tenido cuando más has inspirado cuando más sensación has transmitido cuando tu mensaje realmente llega es cuando tú literalmente te expresas sin ningún tipo de filtro sin ningún tipo de intención sin ningún tipo de sin esperar nada a cambio o sea cuando yo he sido capaz después con el paso del tiempo de cada vez quitarme más capas más capas más capas es como que la red social me hizo un poco de espejo cuando yo más natural más sí más yo cuando yo más he transmitido mi esencia ha sido cuando me he dado cuenta por el feedback que he recibido que más sin ser consciente que más impacto podía llegar a causar en las personas o sea a mí las redes me han hecho un poco de espejo me han demostrado que la naturalidad prima que el ser una misma es lo que la gente necesita ver y me ha ayudado mucho a quitarme todas esas capas de cebolla que yo en su momento también tenía y que por supuesto sigo teniendo y sigo trabajando o sea que las redes usadas de manera inteligente y didáctica pueden servir como proceso de sanación claro se podría decir a mí me gusta entender que las redes son como un arma de doble fila tú puedes abrir instagram y ponerte en el buscador aleatoriamente haber contenido a mansalva sin parar recibiendo estímulos de forma constante sin saber muy bien por qué has abierto tu instagram qué estás buscando qué intentas es decir como simplemente pasar el rato quemar tu tiempo como yo digo o puedes utilizarla totalmente a tu favor tanto instagram como redes en general hoy en día el contenido a día de hoy es gratuito y hoy en día quien no quiere saber algo es porque realmente no tiene ningún tipo de interés porque tú abres instagram abres youtube te puedes informar de todo te puedes volver experto en lo que quieras y de forma gratis entonces este contenido esta información antaño incluso yo cuando nací en el 91 no existía no existía esta posibilidad si querías estudiar algo aprender algo vete a informarte a las bibliotecas alquila libros porque en su momento se alquilaban o a pagarte algún curso de los pocos que había a invertir tu tiempo y tu dinero a ver si te gusta es decir toda la información que hoy tenemos en la carta porque tenemos una carta gigante es literalmente herramientas super de valor que están a nuestro alcance lo que pasa que claro mucha gente no sabe usar estas herramientas pero si tú tanto Instagram como YouTube como cualquier tiempo que dediques a una red social lo inviertes siguiendo a gente que te aporte documentándote de cosas que te interesen y que te den conocimientos y inviertes tu tiempo no lo gastas lo inviertes sin duda es una grandísima fuente de inspiración de conocimiento y de información totalmente gratuita del alcance de muchísimas muchísimas personas no digamos todo el mundo porque no todo el mundo tiene esta información a su alcance pero nosotros aquí en Europa por lo menos me parece increíble ahora la mayoría de la gente como no tiene esa educación emocional llamémosle pues no lo trabaja a su favor lo utiliza totalmente en su contra y esto pues trae sus consecuencias por supuesto hablas mucho en tus redes sociales de la importancia que tiene el disfrutar de estar en soledad o contigo misma no no todo el mundo consigue llegar a ese estado de oye estoy a gusto yo sola me cojo me voy de viaje me voy a la playa cuatro horas yo solita con un libro y me lo paso pipa conmigo misma ¿por qué crees que nos cuesta tanto estar en soledad? bueno también dicho esto hay veces que me gusta un poco también para las personas que me siguen o las que no de repente si ves mi red social la primera percepción que te puedes llegar sobre mí misma wow es una mujer poderosa con sus negocios que sabe estar consigo misma que viaja sola súper empoderada es decir está bien esa es esa es quien soy ahora y la imagen que tengo ahora y en la energía en la que me muevo a día de hoy pero también está bien que la gente entienda que esto no se me ha dado esto es algo que he trabajado yo he pasado muchos años de búsqueda de pasarlo muy mal de tener mis toboganes de pasar por ansiedad de estar en terapia de tener mis momentos muy bueno muy negativos ¿no? de tener que aprender de forma constante es decir que la gente no vea esto como me parece bien que lo vea como una inspiración pero me gusta mucho que la gente entienda que independientemente de cuál sea su situación actual y en qué proceso esté en personal o no mejor o peor siempre están a tiempo de empezar a trabajar en una misma y empezar a construir este amor propio y empezar a trabajar con herramientas para ser su mejor versión o al menos ser cada día un poquito mejor que ayer que es lo que yo intento entonces creo que el amor propio es algo que leemos mucho en los libros y que por suerte a día de hoy se está hablando muy abiertamente pero es tan fundamental empezar a a cuidar de nosotras mismas de nuestra cuidar de nuestras energías alimentar nuestra autoestima empezar a trabajar en una misma y me parece tan fundamental que el aprender a estar con nosotras y disfrutar de nuestra propia compañía sea totalmente necesario a cualquier edad como te digo en cualquier momento porque siempre estás a tiempo de empezar a ser consciente y despertar esta parte de ti y empezar a entrenarla pero creo que está al alcance de todos creo que hoy en día como he dicho antes la información está ahí la inspiración está en mí en ti Cris en un montón de personas en un montón de mujeres que compartimos y comunicamos de una forma totalmente altruista y con intención de inspirar y motivar a mujeres que lo necesiten y ser cada vez más y creo que es totalmente necesario este amor propio esta evolución personal y este intentar aprender a estar en nuestra propia compañía sin necesidad de tener a alguien al lado y si elegimos tener a alguien al lado que sea algo elegido que sea alguien elegido que sea alguien que nosotros hemos decidido y que no sea por necesidad que no sea desde un sentimiento de carencia desde un nacimiento de pena de tener que cubrir esas necesidades porque no soy capaz de cubrirlas yo misma con mi con mi energía con mis acciones con mis pensamientos ¿no? entonces desde aquí animo a eso a que las mujeres sobre todo que somos quienes a veces nos cuesta ¿no? hablo de mujeres porque mi comunidad es muy de mujer somos mucho mucho tenemos mucho power ahí femenino pero evidentemente es para hombres también es decir que a día de hoy empiecen ya a trabajar sobre esas herramientas para trabajar en sí mismas evolucionar y que empiecen con libros de autodesarrollo de desarrollo personal de autoconocimiento que empiecen a seguir cuentas que les inspiren y que todo se empezar que todo se empezar y pasito a pasito que son años que yo aún sigo mi propia evolución y mi propio crecimiento y que nunca es tarde y que es maravilloso esta sensación de poder estar de sentirte completa ¿no? de ser tú tu naranja completa es maravilloso enhorabuena por haber llegado hasta ahí gracias hay una frase que escribiste hace poquito en instagram que es no sé si la vida dejó de darme vamos a decir tortazos porque a ver si nos van a censurar aquí en Radio Libertad dejó de darme tortazos con el paso de los años o si fui yo la que aprendí a atajarlos y darles forma de estrella ¿qué significa esto para ti? claro y es lo que hablaba un poco antes cuando me preguntabas qué diferencia hay entre las personas bajo mi percepción ¿no? las que se consideran felices y las que no y mi respuesta ha sido en resumidas cuentas en la percepción sobre las cosas la percepción que tiene uno de cómo tomarse y cómo afrontar las situaciones ¿no? entonces esto viene a decir esta frase viene a decir eso o sea si te fijas no es que la vida haya cambiado no es que yo haya dejado de recibir hostias no es que yo haya dejado de recibir malas noticias y o me o me tenga que enfrentar a situaciones o haya tenido que dejarme de enfrentar a situaciones difíciles es que mi percepción sobre qué es una mala noticia o qué es una situación difícil ha cambiado o sea he sido yo la que he aprendido a atajarlas darles formas de estrella y devolverlas al espacio ¿no? entonces en vez de tomarme las cosas personales como wow cómo has sido capaz de decirme esto cómo has sido capaz de hacerme esto a mí y victimizarme de todo lo que me ocurría porque yo antes era así me victimizaba el porqué a mí de todo lo que me ocurría y en todo el porqué a mí y porqué yo y es que con lo buena que soy y es que con el corazón que he puesto a todo en vez de victimizarme lo que he trabajado estos últimos años vale ojo objetivo racionalizo lo que acabo de pasar me quito de mí o sea me alejo de esa situación la veo como un ojo objetivo lo racionalizo y tomo acción de una forma inteligente inteligente y sana para mí para mi bienestar y esto ha sido un poco la explicación de esta frase ¿no? no he cambiado el mundo he cambiado yo y en concluencia he cambiado mi mundo y mi forma de verme en él entonces los que eran los que eran hostias pues ahora son estrellas ¿no? qué bonito es un poco la simbología de esa frase vamos a imaginar Corina que tenemos personas hoy conectadas aquí imagínate ¿no? que dicen uy llega el puente de Halloween y siento yo un llamado me gustaría hacerme algún viaje yo solo o yo sola pero nunca lo he hecho y me da un poquito de miedo ¿qué consejo les darías tú desde aquí? pues yo te voy a decir lo que yo hice ¿vale? a mí recuerdo que la primera vez que viajé sola dije wow ¿dónde voy yo ahora? porque lo tenía como un reto personal que en la lista de cosas que tengo que hacer conmigo y cosas en las que me tengo que superar y cuando llegó el momento de hacerme un viaje sola dije wow vale yo lo que lo que sí tuve en cuenta a mí me vino muy bien ¿me escuchas Cris? sí 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 vale es que me está entrando una llamada digo por si acaso se corta vale a mí por ejemplo yo pensé yo fui a un sitio que ya conocía y que ya de por sí me inspirase porque me daba un poquito de miedo hacer un viaje muy largo de mucho tiempo o a un sitio que no conociese de nada entonces mi recomendación es que a mí en su momento me ayudó mucho a decir vale voy a un sitio que ya conozco un sitio que ya sé que me inspira un sitio en el que hablen por supuesto mi mismo idioma para que me sea fácil la comunicación y un sitio que ya como ya he ido y ya he tenido esa he vivido esa energía esa sensación pues con el que me apetece estar ¿no? perdona ¿eh Cris? nada nada tranquila cosas del directo sé cosas del directo estoy en una entrevista Gordy me estás ah vale que te deje los paquetes y me los apunte porfa vale que estoy en una entrevista no te preocupes porque luego lo cortamos es que suele tener la oficina debajo de casa así que en cualquier momento pues te toquen y ya está y te vengan a preguntar no pasa ni media ¿qué me estabas diciendo? vale ah vale entonces sobre todo mi primera recomendación sería eso un sitio cercano que ya conozcan que les inspire que hablen su mismo idioma y que no sea por mucho tiempo que empiecen por tiempos cortitos yo por ejemplo la primera vez me fui creo que fueron 3 o 4 días la primera vez me fui a Canarias que yo ya había ido en varias ocasiones y es un lugar mágico que a mí me inspira muchísima energía que me invita a estar en la playa o sea yo ya sé que voy a hacer actividades que me gustan en fin como que ya me atraía de por sí ese lugar y por supuesto puedes hablar con todo el mundo porque dominan tu mismo idioma entonces la comunicación era fácil así que sitios cercanos por poquito tiempo que ya conozcan y que prueben y que se dejen llevar un poco por las sensaciones y que fluyan mucho al final estar con un amigo no significa la gente me dice pero no me voy a aburrir tantos días sola yo no concibo no sé ni lo que es la palabra aburrimiento a día de hoy antes sí por supuesto pero la idea es eso que te permitas que estés en un viaje contigo no significa que estés incomunicada por supuesto puedes hacer videollamadas con tu familia si lo necesitas o si te apetece compartir y comunicar leer irte a la playa irte a un bar irte a cenar irte al cine si tú estás constantemente rodeada de gente no implica que estés todo el rato sola y ya te digo que si eres capaz de abrir tu mente un poquito a abrirte a conocer a hablar con personas y a dejar te fluir a saber qué sientes sensaciones también siempre recomiendo acompañar esos viajes con un diario porque a mí personalmente cuando estoy de viaje me inspira muchísimo escribir y sacar de mí todas esas sensaciones esas ideas esos pensamientos y plasmarlos en papel entonces si encima hacéis un pequeño diario que os acompañe en vuestros viajes ya es la quinta del papel pero es un avance es una maravilla yo lo recomiendo muchísimo bueno nos quedan tres minutitos te vamos a pedir que cierres los ojos vale cierra los ojos y vas a tener delante de ti dos paneles un panel va a ser de color azul y otro panel va a ser de color verde cada uno esconde una pregunta así que el primero que te llame dinos cuál es y le damos la vuelta para ver qué pregunta hay el azul vale uy bueno bueno a ver qué nos contesta Corina esto Corina ¿crees en la vida después de la muerte? por supuesto ¿por qué? bueno esto es algo entiendo que es nadie tiene la verdad absoluta y hay ciertas cosas que no se pueden no las podemos saber porque no las hemos vivido pero el ser humano es así ¿no? si no lo ha visto como que no lo cree y yo soy todo lo contrario creo que el ser humano está muy lejos de entender todo el universo y cómo funciona la energía universal ¿no? entonces yo considero que somos almas que somos energías que usamos los cuerpos como vehículo para vivir la experiencia que nos toque vivir en este plano ¿no? en este plano terrenal pero una vez muerto el cuerpo una vez el cuerpo ya no no cumple su función esa energía vuelve a a reencarnarse se podría decir en otro cuerpo son creencias a mí me gusta incluso a día de hoy estoy leyendo también sobre mucho sobre el tema porque me interesa me llama mucho la atención y me da es como todo ¿no? yo creo que al final el mundo te da herramientas y tú te das y tú te quedas con aquellas que te sirven o con las que vibras o con las que sí con las que más sintonizas ¿no? por así decirlo y a mí cuando me llegó esta idea a mi vida sintonicé totalmente con esta forma de ver el mundo y con esta forma de ver el ser humano en la tierra y también me brindó mucha me dio mucha calma mucha serenidad porque como que entendí que mi paso por la tierra bueno tiene un cometido y que algún día no estaré pero mi alma exacto mi alma seguirá en otro panorama en otro plano y me ayudó también a ver la muerte desde otro punto de vista que me da mucha calma mucha tranquilidad y mucho mucha sensación de entender que bueno que el ser humano está cumpliendo una misión mucho más allá de la que podemos ver en las noticias así es y bueno al final yo creo que como hablábamos hablábamos también de ese momento de soledad del saber estar tú contigo mismo contigo misma yo creo que esta manera también o esta creencia el saber que oye yo tengo la certeza y la esperanza de que esto es así también puede ser un gran paso o una gran ayuda a la hora de seguir evolucionando tú mismo o tú misma así que bueno pues llegamos al final que se nos ha pasado súper rápido a mí por lo menos sí totalmente te queremos agradecer desde aquí la entrevista de hoy que sigas que continúes como lo estás haciendo que eres una una máquina de mujer y muchísimas gracias por tu tiempo hoy aquí Corina con nosotros gracias Cris a vosotros por contar conmigo te mando un beso gigante espero algún día poder tomar un café pero en persona contigo y poder hablar mucho y que contes conmigo para cualquier cosita bueno y después de esta entrevista maravillosa a Corina y a todas las entrevistadas de hoy nos despedimos hasta el próximo programa un abrazo enorme de artistas chao chao chau 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 Gracias por ver el video.